La Catarata Guanano es uno de los atractivos naturales más espectaculares que se encuentran muy cerca de Lima y que definitivamente tienes que visitar. Se encuentra ubicado en el kilómetro 67 de la carretera central, en el distrito de San Jerónimo de Surco, provincia de Huarochirí. Partiendo desde Lima, el tiempo de recorrido en auto es de aproximadamente dos horas. Por su variedad de atractivos, es considerado un distrito turístico. Lo primero que destaca al ingresar al pueblo es su iglesia colonial, monumento histórico que data de 1836. En su interior alberga la imagen del patrón del pueblo, San Jerónimo, cuya fiesta patronal se celebra cada 28 de septiembre. Asimismo destaca su torre colonial, erigida con adobes de más de medio metro de espesor y en cuya cima se aprecian dos campanas. Al lado de la iglesia se encuentra la plaza, adornada con palmeras. Y al centro vemos una pileta de bronce, que en la parte superior lleva esculpida la imagen de un ave. A solo cuatro cuadras de la plaza empieza la ruta para llegar a Guanano. Ahí se encuentra una caseta donde se paga tres soles por derecho de ingreso. A lo largo de toda la ruta se encuentran zonas acondicionadas para descansar y apreciar el hermoso entorno paisajístico del lugar. La caminata no es exigente y llegar hasta ahí nos tomará aproximadamente 40 minutos. Por ello, es una actividad apta para toda la familia. El clima de esta zona se caracteriza por ser bastante cálido. La temporada de lluvias comprende los meses de diciembre a abril. Por eso, la mejor temporada para visitar esta zona es entre los meses de mayo a noviembre, donde se puede disfrutar de días soleados. En el camino se encuentran los restos arqueológicos de Guanano. Que son un conjunto de edificaciones de piedra con formas de cuevas y pasadizos subterráneos. Este conjunto de cuevas pequeñas habrían sido usadas como viviendas y otras como corrales, las cuales datan de tiempos pre-incas y pertenecieron a la cultura huarpa, que floreció en Ayacucho y llegó hasta esta zona. Más adelante se encuentra la capilla denominada Santísima Cruz de Quicho. La capilla es una pequeña gruta que guarda en su interior una cruz de madera. Aquí los visitantes suelen detenerse y dedicarle una oración. Además, este lugar sirve de mirador natural, desde donde tendremos una hermosa vista panorámica del valle y las montañas. Para aquellos que disfrutan del avistamiento de aves, en todo el recorrido podrán apreciar una interesante variedad de aves típicas de esta región, como el pico grueso ventre amarillo, El pitajo gris La ratona común El zorzal chihuanco El tordo de matorral Entre otros Cuando vean esta portada que da la bienvenida a Guanano, alégrense, porque ello nos indica que estamos a tan solo 5 minutos de la catarata. Y finalmente, luego de 40 minutos de recorrido, llegamos a este maravilloso atractivo natural. Como ven, la catarata Guanano es una espléndida caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura. El agua de esta espléndida catarata se desplaza por unas paredes rocosas hasta dar con una superficie plana. Un deporte de aventura que se realiza en la misma catarata es el Rappel, donde descenderás más de 30 metros por un costado de la catarata. Y es súper emocionante. Por ello, si quieres pasar un fin de semana lleno de aventura y naturaleza, te recomendamos visitar este hermoso destino turístico.